Desde Guacho nos viene trayendo todo su talento Luis Morales que es el intérprete, el autor y el compositor de este tema que nos va a presentar Que nadie te quite la ilusión. Muchísima suerte. Muchas gracias. Me ha recordado el tiempo y la nostalgia, me ha recordado el tiempo de niñez Y riego mis recuerdos en aquel desierto, en campos donde no existe la fe Y es que me pongo a pensar, donde se van las lágrimas Porque se enfría el corazón, porque el dolor se hace menor Y hoy me he vuelto a preguntar ¿Por qué ya no es tan fácil soñar? Nos conformamos con el mal menor Y la esperanza Te dice adiós Oh, 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 oh Para sentir de nuevo lo mismo Y es que me pongo a pensar Donde se van las lágrimas Porque se enfría el corazón Porque el dolor se hace menor Y hoy me he vuelto a preguntar Porque ya no es tan fácil soñar Nos conformamos con el mal menor Y la esperanza Te dice adiós No pierdas la fe No permitas que nadie Te quite la ilusión Fuerte los aplausos para Luis Morales Con este gran tema que es Que nadie te quite la ilusión Bienvenido al programa Muchas gracias a la oportunidad A esta entidad grande como es Panamericana De podernos dar el chance a muchas personas Incluyéndome De poder plasmarnos a nivel nacional Con temas propios Que es bien difícil este camino del cantautor Así es Quien les está abriendo la puerta Y dándole la oportunidad a todos ustedes Es la Asociación Peruana de Autores y Compositores A que le vamos a dar fuerte los aplausos Por promover este talento que hay en el Perú Solamente faltaba esa persona Que les abra la puerta Que les digan Aquí está su oportunidad Sí, bueno A pesar de que siempre hay Siempre va a haber versiones vertidas Yo, como siempre digo En un punto imparcial Agradezco más que nada La buena intención De la gente De la Asociación Abday Por hacer este evento El cual realza Muchos cantautores Que estamos todavía en el anonimato Así es Porque ustedes son el futuro De nuestro país Y con ese talento que tienen Yo sé que nos van a dejar Siempre en alto Cuéntame tú ¿Ya cantas en algún grupo? ¿Tienes experiencia en la música? Bueno, siempre he sido solista Me dedico siempre a la composición Me gusta mucho vertir ideas Componer, hacer lluvia de razones Y todas las cosas Ya llevo ciertos años cantando Pero bueno, recién hace tres Tomándolo, como se dice A total tiempo, ¿no? En serio ¿Y cómo nace la canción Que nadie te quite los luces? Bueno, es controversial Yo estuve pasando por una etapa muy difícil Tuve hace mucho Hace como un año Tuve un problema fuerte En el cual me di como un autoconsuelo ¿Por qué? Porque la gente pasa el tiempo Y ya no cree En las ilusiones Como de niños Y bueno Podría haber participado también Con un tema de amor y desamor Pero quería Quería más que nada Mandar un mensaje Muy por encima De que uno pase o gane ¿No? Siempre es bueno quedar En esa memoria Para poder identificarnos Todos tal vez Con tu canción Y es cosa que están haciendo Muchas personas A la hora de escuchar la letra Uno siente Que es la historia De uno mismo Y eso has logrado Con tu canción Muchas gracias Felicitarte Felicitarte Y a seguir preparándose Dios quiera que pases a la final Con el talento que tienes Nosotros agradecer una vez más Abday Por seguir promoviendo el talento peruano Vamos a seguir presentándoles A los participantes A los semifinalistas Del Festival de la Juventud Ahora los vamos a dejar Con Carlos Raffo Que nos tiene novedades Adelante Cris ¿Me puedes confirmar De dónde es este cantautor? De Guacho De Guacho Saludos a Guacho De verdad Guacho tiene su oportunidad Que el Estudio 5 Les abre las puertas Para que vean el talento Que hay aquí nomás Cerquita Lima No solo en la capital Hay talentos como tú Verdaderamente Felicitaciones Estamos orgullosos De que estés aquí Yo más que nada Agradecido con la oportunidad En serio Y de que sea peruano También Carlos Así es Arriba Perú Arriba Guacho Y vamos adelante Con el Festival de la Juventud Y vamos adelante